Soy Sx2 Mire Usted a este video le voy a resolver un problemilla Un problema Un problemón El problemón del siglo Has querido jugar Craftman Con tu primo Con tu amigo Pero no los puedes invitar a la casa Si por razones Ahí Este es un video para que juegues Craftman sin el mismo internet Lejano Todo, bla, 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 etc No puedo Bueno Puedo, entonces sin más que decir Comencemos Con el video Empezaremos saliéndonos De esta partida De todo, de este mundo Vamos a empezar A jugar Y ahora amigos, vamos a apretar amigos Añadir Se preguntarán por qué si no sabemos ahí Si intentan añadir a su amigo Así como que a sus servidores De video donde están No lo intenten muy bien Porque su semilla Podría salirles mala Y tendrán que poner más Pero este es un método fácil Espérense a que Porque no se quiere Porque no se quiere No se quiere poner No se quiere poner las letras No se quiere Te digo Hacer algo Porque no se quieren poner las letras Ahora amigos Empezamos por el IP No se quiere poner las letras Me está quitando Bien, ya, listo Ponemos de IP Ahí como contraseña Ponemos por ejemplo Uno, dos, tres, cuatro Hecho Ahora el nombre Ponemos un nombre Bueno Yo pondré SM Jugador dos Aquí está, hecho Ahora pongamos un puerto Adecuado El puerto de nosotros Se va a llamar 800 311 Hecho Añadir servidor Ahora lo que van a hacer Es solamente irse a Mundo Y ponerse aquí Y como pueden ver Solamente se van a poner A un mundo Y eso es todo Tienen que darle Las mismas coordenadas Que hicieron en ese juego En ese momento A su compañero Y él va a añadir Ese servidor No importa si No es el mismo Si crea un mundo Subvival Y eso Bueno Si importa si es Subvival Porque le tendré que decir Si es creativo O Subvival Pero bueno Eso Eso lo resuelven ustedes Eso es lo que Yo estoy enseñando Bueno Síganme en mi canal De YouTube Pronto voy a hacer Un directo Así que No se lo pierdan Si no estás suscrito Suscríbete Y activa La hermosísima Campanita Entonces También Les vengo a decir Esto ¿Cómo le hago Para ponerlo Así como que Un bloque Ah Sí Oh Voy a X Bueno Eso es todo lo que voy a enseñar Por hoy Así que Adiós Lo que voy a enseñar Lo que voy a enseñar